Mi nombre es Danilo Tapia, soy egresado del doctorado de la Pontificia Universidad Católica, actualmente soy becario de la beca Guracocha de la Pontificia Universidad Católica. Me he desempeñado como docente universitario a nivel pregrado y a nivel pregrado y también me he desempeñado como consultor y siempre me ha interesado mucho la relación entre pensamiento y lenguaje. Esta permanencia de realidad como referente teórico proviene de su gran influencia en el campo de los estudios literarios y de la crítica literaria. La escuela de Yale ha sido creo muy influyente en la difusión de la así llamada deconstrucción como método de crítica literaria y eso a mí siempre me iba a preguntarme acerca de qué tanto se estudia filosóficamente el pensamiento de realidad desde una perspectiva estrictamente filosófica. Por eso me parece importante estudiar el pensamiento de realidad para tratar de comprenderlo en sí mismo, comprenderlo en sus premisas y tratar de ir más allá. Quisiera aclarar que no soy un especialista en la filosofía de Jacques de Vida. La investigación en la cual se basa este libro es en realidad mi tesis de maestría que escribí hace varios años y en la investigación lo que intenté hacer es introducirme al pensamiento de realidad específicamente durante el periodo clásico entre el año 62 y el año 72. Lo que intenté formular es una especie de mapa que me orienta a mí mismo en el pensamiento de Derrida. Entonces es indispensable para entender a Derrida pasar por las lecturas que él hace de Platón, por las lecturas que él hace de Rousseau, de Lévi-Strauss, de Saussure y cuando uno sigue esa ruta, cuando uno sigue la ruta de las lecturas de Derrida, uno puede tener una orientación más clara acerca de su pensamiento. En el periodo entre el 62 y el 72 de construcción significa más o menos lo siguiente. En primer lugar, a partir de las lecturas que Derrida hace, cree haber encontrado ciertas estructuras que funcionan implícitamente en la base de todo el pensamiento occidental o de buena parte del pensamiento occidental y esas estructuras él las denomina logocentrismo y fonocentrismo. Entonces lo que pretende hacer Derrida con estas dos estructuras es, efectivamente, deconstruirlas. Siempre hay un concepto subordinado, como acabamos de ver. El lenguaje es subordinado al pensamiento, en tanto es un simple medio para expresarlo y, por otro lado, la escritura es una representación, un significante de el habla. Entonces, deconstruir básicamente es identificar cuál es el término de la dualidad que es subordinado, que es considerado secundario y definirlo de la forma más estricta posible y, a partir de ello, generalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace Derrida, por ejemplo, con la relación entre escritura y voz y habla es lo siguiente. Él lo que trata de hacer es analizar el concepto de escritura de modo tal que él demuestra o cree demostrar que los rasgos esenciales del concepto de escritura son aplicables a todo el lenguaje. Eso es lo que él llama la generalización del concepto de escritura. Entonces, mediante esa generalización del concepto de escritura, él intenta demostrar que, hasta cierto punto, todo es escritura, incluyendo el habla e incluyendo toda forma de lenguaje. Eso es básicamente la operación de la deconstrucción. Identificar cuál es el elemento subordinado de la dualidad y generalizarlo y demostrar que, incluso, el elemento dominante de la polaridad puede entenderse desde ese elemento subordinado. Entonces, por eso, para Derrida, en cierta forma, todo lenguaje es escritura e, incluso, todo pensamiento y toda forma de experimentar la realidad, es, hasta cierto punto, tiene la forma de una escritura. Eso es, básicamente, como podríamos explicar lo que significa la construcción para Derrida en este periodo. ¿Cuál es la iniciativa, cualquier medida que promueva la difusión de ideas, de pensamiento, de interpretación, de introducciones a ciertos aspectos de tradiciones de pensamiento, ya sea filosóficas o cualquier disciplina, yo creo que es algo sumamente valioso y, sobre todo, si se ponen al alcance de la mayor cantidad posible de personas. Les invito este miércoles 23 de marzo, a las 4 de la tarde, a la presentación del libro Escritura y Objetividad Ideal en el Pensamiento de Jacques Derrida.